La policía capturó a las dos primeras personas por el delito de extorsión en Cali. La acción policial que se adelantó en la carrera primera con calle 46 en el barrio popular de la Comuna 4, al norte de la ciudad, permitió la captura en flagrancia de dos personas de 45 y 36 años, oriundos de Cali y Roldanillo Valle, conocidos como El Gordo y El Flaco, respectivamente. Así lo confirma el coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía Metropolitana. Dos capturas en flagrancia en el cual estaban exigiendo cerca de 150 millones de pesos a un comerciante. Estas capturas se logran realizar en la Comuna de San Francisco, Comuna 4, en el barrio popular. Estas personas ya fueron puestas y dejadas a disposición de la fiscalía y ya se hizo la audiencia de control de legalidad, en la cual dictan medidas de aseguramiento en centro carcelario. Los capturados harían parte de una banda delincuencial liderada por alias El Gordo y desde hace aproximadamente 20 días vendrían efectuando llamadas a un comerciante de 45 años a quien le estaban exigiendo la suma de 150 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad personal y familiar. En el operativo fue inmovilizada una camioneta e incautados tres celulares. Es de resaltar que durante el año anterior el gaula de la policía capturó a 291 personas por el delito de extorsión y desarticuló 28 bandas por el mismo motivo, integradas por 117 personas.